Señores, quiero mostrarles esta vista. ¡Mira, Víctor! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chamaco! ¿Qué les parece esta vista? Espectacular esta. Genial el camino a Machu Picchu este. Se lo recomiendo, mi gente. Muy, 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 muy bueno. Sí que se lo recomiendo. De todas maneras. Seguimos avanzando. Tres horas caminando. Por lo que estamos avanzando de la naturaleza. Chama, definitivamente yo pienso que esto es mejor que trabajar así mismo. Camino a Machu Picchu.